Bueno chicos, os traigo aquí las habilidades de Yanna, ¿vale? Empecemos con la pasiva, empuje. Yanna obtiene de manera pasiva un 8% de velocidad de movimiento y los campeones aliados cercanos también obtienen esta bonificación siempre y cuando se mueven hacia ella, ¿vale? Si los aliados van hacia ella, obtiene la velocidad, pero si se alejan, la pierden, ¿vale? En plan, si van hacia otra dirección, ¿ves? El Lucian este la va perdiendo. Luego además los ataques básicos de Yanna infligen daño mágico adicional según su velocidad de movimiento adicional. Q, temporal. Cambiando puntualmente la presión y la temperatura, ¿cambiando o combinando? Vale, cambiando puntualmente la presión y la temperatura, Yanna puede crear una pequeña tormenta que aumenta de tamaño con el tiempo. Cuanto más tiempo pase el huracán este puesto en el suelo, más grande se hace, la tormenta se lanza al activar de nuevo el hechizo. Tú le das a la Q, sale el torbellino este y al rato vuelve a salir. O si le das a la Q, sale, sale antes. Pero cuanto más tiempo esté dando vueltas, en plan quieta, pues ya sé esto. Cuanto más tiempo se tira aquí, más grande se hace, ¿vale? Al salir. Y más tiempo dura también, he hecho. Es como que alcanza más longitud. Al lanzar la esta tormenta se desplace hacia la dirección en que fue arrojada. Si tú tienes aquí el cursor, das a la Q y si lo tienes aquí, ya va a ir aquí. Aunque ahora mismo la tengas aquí y tal. Si ya se está creando el torbellino, va a terminar yendo hasta aquí, ¿vale? Infligiendo daño y lanzando por los aires a los enemigos que se encuentren en su camino. Como veis aquí. Y ya sabéis que cuanto más tiempo se quede creándose, más alto los eleva. Céfiro, ya no invoco un elemental de aire que aumente de forma pasiva su velocidad de movimiento y le permite atravesar unidades. También puede activar esta habilidad para infligir daño y reducir la velocidad de movimiento de un enemigo. La pasiva se pierde cuando esta habilidad está en enfriamiento. ¿Vale? Corre más cuando tiene el bichito a su alrededor, pero cuando lo tira, pierde la bonificación, ¿vale? Pero a la par hace daño y ralentiza al enemigo. Ojo de la tormenta. Yana conjura un vendaval defensivo que protege a una torreta o a un campeón aliado del daño. Y aumenta su daño de ataque. Porque mucha gente utiliza solo la E para defender, pero... Y se olvida de que también das más daño. Por eso mismo, por ejemplo, si estáis dando un dragón, dale el escudo. O bien al que está tanqueando, porque a lo mejor no tiene vida y tal. O porque necesita aguantar, porque son niveles bajos. O dáselo al que más daño vaya a hacer al dragón, ¿vale? Porque lo que hace es aumentar el daño que hace el personaje, al que se lo pongas. Y luego está monzón. Yana se envuelve así... Ah, y por cierto, la E se puede utilizar ante torretas, ¿vale? Que eso hay gente que no sé por qué no lo sabe o se le olvida o... Se puede poner para defender torretas. Que la verdad es que tendría que salir aquí en el minivídeo este, pero bueno. Monzón. Yana se envuelve a sí misma en una tormenta mágica que repela a sus enemigos. Una vez pasa la tormenta, los vientos reparadores curan a los aliados cercanos. Mientras la habilidad se encuentra activa. Vale, tú tiras la ulti y lo que hace es crear este circulito verde. Lo que hace también es alejar al campeón. Talón se acerca y sale volando. Y entonces Lucian se empieza a curar. Se va curando. Y todos los que estén alrededor de este circulito. Solo aliados. Así que os explico un poco por encima. Combos con Yana, por ejemplo, la ulti la gente solo utiliza para curar. Pero también se puede utilizar... Imagínate que tienes flash y está el talón este aquí. Vale, aquí. Está el talón este aquí. Te adelantas un poco, haces flash y la ulti. Y entonces lo que haces es acercar a talón a Lucian. Son truquitos, ¿vale? Que se utilizan. La ulti no solo se tiene que utilizar para curar y ya está. A lo mejor muchas veces o bien tiras la ulti y salvas a gente. Porque lo que como haces es alejar... Imagínate que Lucian está casi muerto. Te pones a su lado, lo haces, pas, empujas y os piláis a torre. A base y tal y ya está. Y no muere Lucian. O en una teamfight hacéis un buen flash, la ulti. Y alejáis... Bueno, acercáis a alguien a tus aliados y le reventáis a hostias. Luego el tema de la Q. En línea lo que se suele hacer es acercarte a estas plantas, ¿vale? Estas plantas que hay en bot y las dos plantas que hay por aquí. Te metes, tiras la Q y como las plantas no ven lo que hay dentro, tú tiras la Q y se empieza a crear. Y entonces sale esa línea. Y cuando creas que el campeón enemigo está justo en la dirección en la que tiraste la Q, pues le tiras la W a lo mejor. O le das a la Q y ya tiras el torbellino antes de que se cree. Pero vamos, yo os aconsejo, siempre que veis lo de las plantas, intentar tirar el torbellino cuando ya se haga gigante. Porque además tiene más grosor y es más fácil dar al campeón enemigo, ¿vale? La W es eso, ralentizar. Y viene bastante bien incluso para pokear. Si estáis en línea, dais básicos, básicos para tocar un poco lo que vayan a ser las pelotas. Y entonces tiráis la W y además de hacer bastante daño, con la tontería. Porque no va a P, pero hace bastante daño la cabrona. Pues entonces le ralentizáis. Y a lo mejor pingueáis y el ADZ ayuda y le da dos básicos de gratis. O vais a poner la full y le reventáis a hostias. Así que bueno, espero que os haya servido la explicación de las habilidades. Y bueno chicos, estas son las runas más utilizadas con zona support, ¿vale? Brujería principales, inspiración de secundarias. Os comento las que se pillan con ella, que es invocar a Eri. Tus ataques y habilidades envían a Eri a un objetivo. No sé ni hablar, coño. A un objetivo para dañar a los campeones enemigos u otorgar un escudo a los aliados. Entonces, ¿qué pasa? A Eri está bien para cualquier campeón que además de hacer daño y tocar las pelotas. También cure o ponga escudos a los aliados y demás. Así que para ella es perfecto a Eri. Esto es más para jugar agresivo como Brandt o Zyra, por ejemplo. Y esta ya es para otros personajes como Cassiopeia y eso. Para mí y eso. Así que invocar a Eri. Luego está Banda de Mana. Golpar a un campeón enemigo con una habilidad aumenta permanentemente tu mana máximo en 25 hasta un 250 de mana. Esto viene muy bien porque Yana tiene mucho alcance y le es muy fácil dar al menos un básico o tirar una W al enemigo. Así que Banda de Mana está bastante bien. Celeridad. Tienes un 2% de velocidad de movimiento. Celeridad viene muy muy bien para Yana por el hecho de las habilidades, por lo de que cuanta más velocidad tenga más daño hace su básico y demás. Así que Celeridad va muy bien. Es un campeón que tiene que correr mucho. Por eso luego en la build se pilla las botas de movilidad, se llama, que son las amarillas, que es con las que más corres. Y luego Pirolas. Tu siguiente habilidad prende fuego a los campeones. Pues eso. Sales, le das con la Q o le tiras la W solo y ya le quitas de más. Y ya he pasado por hechas y ya que está ralentizado o volando por los vientos aquí gracias a la Q, pues le das algún que otro básico así de gratis y yala. Luego está Perspicacia Cósmica. Que esta va muy bien con casi cualquier support que lo que sea, que lo que haga sea, pues eso, curar, poner escudos y demás. Porque reduce el enfriamiento, reduce el enfriamiento máximo, reduce el enfriamiento de los hechizos de invocador y reduce el enfriamiento de los objetos. Son campeones que utilizan objetos como Redención o similar, o Solari por ejemplo, que son objetos que dan escudos y esas mierdas. Así que cuanto antes tengas esos escudos y esas curaciones, mejor. Y como esta también pone escudos, pues mejor aún y demás. Y luego Calzado Mágico. A los 10 minutos recibes una bota ligeramente mágica gratis. Te regalan ahí unas botitas. No tienes que comprarlas. Y no puedes comprar las botas antes. Porque al asesinar a tu asistencia recibes las botas 30 segundos antes. Entonces, esto más que nada para ahorrarte dinero, sin más. Y bueno, ya de paso las botas ligeramente mágicas te otorgan un más 10 de velocidad movimiento adicional. Cosa que le haga muy bien a Yana, como vimos en las habilidades. Y bueno, nada más, estas son las runas más utilizadas con Yana. Y muchas gracias por haber visto esta parte. Y espero que os quedéis viendo el gameplay también, así que... Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? Bueno, aquí estamos con Yana Support. Vamos a ver qué tal, chicos. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal, sin más. Estoy aquí jugando con colegas y con subs. Ahora es cuando saludáis, podéis. No, vale, es que has dicho con y se está... Bueno, sí, vamos a ver qué tal. Vamos a jugar con Yana Support, que hace muchísimo que no traigo un support al canal. Estoy trayendo ahora tops, jungles, bueno, jungles tampoco mucho. Tops, mid y esas mierdas y support no traigo en la puta vida, así que... Y es mi... es mi líneas. Soy mi support, así que... Vamos a ver qué tal. Voy con... ¿Cómo se llama la skin esta, tío? ¿Cómo se llama? No, va. No tengo ni idea. Vale, pues ya está. Espada sagrada. ¿En serio? ¿Seguro? Sí. Para mirar la skin esta puladora y clicarse a un icono. Se ve la skin. ¿En serio? Yo no lo sabía. Joder, te he puesto la escuda a ti, Twitch, y estaba atancando. Ya solo me acabo en la puta. Es que es eso, Twitch, tío. Buena, buena. Díguese campeón. Ya sabes, con Twitch, segundo gankeo, mid. Va mi Twitch, eh. Voy. Yo creo que podéis o hacer kill o casi. Tienes que hacer al menos que se gaste flash y toda la hostia. Pues nada. Vale, flash. Vamos a ir pokeando un poquito. Lo único es Spike. Y Spike sí que me puede joder y bastante. Así que tengo que tener mucho cuidado. ¿Sabes dónde ha empezado el Lizzie? En top. Vale, bien. Cuidado, van a subir al nivel 2, eh. Yasuo, segura. Tienes que estar muy atentos a esa cuando suben de nivel en línea. Creo que suben los otros puntos, eh. Vuelvo a ir a medio, eh. Espera, me siento. Ay, creí que te iba a saltecer. Te pillo a alguien, eh. No, no tengo baño. Bueno, yo aprovechado dando básicos. Esta porque anda ahí como un cabrón. No quito mucho, pero bueno. Al menos tengo un pececito. Bueno, me hace la carpa, eh. Le siento. Le siento. Voy. Cabrón, creí que pasa si... Bueno. No creo que vaya a ir. Es que me... Me... Yo te voy a bajar un poco. Tengo al 6. O sea, voy al 6, eh. Ojalá. Al 3. Te bajo un poco, ¿vale? Aneguin. Lo que estaba diciendo, eh. Eh, buena. Tengo la Q, ¿vale? Voy a intentar ir pokeando un poco con los básicos y la W. Lo único que como en el equipo enemigo tenemos un PAI que es suporto. Tengo que tener un poquito de cuidado. Que como me pillan los dos, luego la W de Jhin y es la mierda. Bueno, estáis. Bueno. Vale, buenas, chicos. Ah. ¿Lo he le dado a eso? No. Realísimo. Bueno, me lo has hecho... Hemos hecho primera, ¿no? ¿Sangre? Bien. Vaya. Vamos a ver. No he tocado el juego, te aviso. Vale, ahora sí. Vale. Entonces, ya lo que tiene... Tiene 18 de CD. Hostia. No. Sí, sí, ¿qué? Ahí está. Justo. En pleno aire. Pringao. Dar a full, dar a full. Matado. Hostia, ¿qué? El red, tío. Vamos, no, el loco. Voy a por Jhin. Le voy a tirar W. Vale, vamos, no. Tengo la Q, eh. Tengo la Q. Yo creo que podría ser así, ¿eh? Fíjate. Pero bueno, está bien. Voy a poner una Q. Joder, me han visto. Ponen la Q. Ah, bueno, mira. Pues vale. Bueno, ahí se la he hecho a Lee Sin. He dejado que me diera con la Q. Por eso he ido en línea recta y luego justo al llegar a mí, la Q, o sea, hace mi tornadito y... Hola, jodido. Le doy otro combo y le hemos dado una hostia. Yo tiro a Flash para matarle, pero bueno. Sí, yo tiro a Flash para tirar el prender porque ya no llegaba y digo, yo creo que le podemos llegar a matar. Así que mira, Flash y prender. Andaba por uno. Va a bajar otra Lee Sin, ¿eh? Yo creo que está justo. Estoy enfadadillo. Voy yendo por allá. Tenemos que irnos a base, diría, te diría yo. Es que, espera, no tengo 1300 de oro. Va, va. Alguien ha usado la planta ahí. Voy a preguardo. Tengo miedo, tío. Tengo miedo. Vale, ya no podemos ir. Vale, perfecto. Te voy a... Voy a tirar un tornado justo a donde está. Joder, la planta ahí como una puta. Tiene un huerto, mell. Vale, pesado, tío. No tiene un huerto. Vale, Lee Sin está en mir, cuidado, Ced. No se puede estar en mir. No, 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 no. Intentar siempre mirar el minimapa. No te vas a ir entonces, porque si no te han dejado un... Sí, sí, es que es un muy pesado, mell. Jesús Cristo. No, digo, voy a... ¿Van a manquear medio? Lee Sin no, no. No creo. No, no creo. Esta es la Weill más utilizada, va, con Yana, ¿vale, chicos? Aún así también depende mucho del equipo de rival. Para irla cambiando y ahí y eso. Aunque, bueno, desde luego... El intensario ardiente es obligatorio. Anda, coño, otro Yasu y con la misma skin, tío. Y con el mismo Chroma. Te ha copiado, tío. Le reportamos, ¿no? Sí, sí. Tienes que quedar bien, ¿eh? Tienes que darle pal pelo. No, 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 no. Ha perdido un minion. Hombre, he perdido dos. Ya, es que no sé por qué le ha dado el básico, tío. Ya lo tiene de gratis, da igual. Es ese bot por si... Vale, no están aquí. Oh, sí. Lee Sin in mid, Lee Sin in mid. Lee Sin in mid. Lee, Lee, Lee. En topside. Ah, está muy tocado. Ya, lo que le metió. Ya, por eso, tío. A ver si aprovecho y le tiro un tornadito o algo. Ya, a ver. No, no, no. ¿Dónde va? ¿Dónde va ahí, chicos? Está yendo Yasu. Está yendo Yasu. Buscando amigos, ¿eh? Tengo la E, ¿eh? Puedes meterte ahí en un momento. Ahí, en planto chulo. ¡Vámonos, loco! Tornadito. Me te apillo. Tornadito. Eh, pues le ha dado, ¿eh? Voy a apiar un peli de frío. Joder, Lee Sin in está jodido. Vale, Lee Sin in está en todo, así que a lo mejor sí que baja. Porque ese fue a base. La mujer está bajando ahora. No me fío. Vengo que a ver. Ahí yo creo que no. Avisad cuando veáis a Lee Sin, por favor. Vale, he puesto un tornado justo donde está ahora allí, ¿vale? Con suerte. Vale, vale. No da a nadie. Ya no. ¿Qué estás mineando a Yasuo ahora o qué? Sí, otra vez. Hace bien, hace bien. Me hace divertir el cabrón. Hostia, en Dios. Estás muy bueno. ¡Estás muerto! ¡Wow! No había visto. Las cagó. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Avisa que te vas a meter, cabrón! ¡Pero qué haces! ¡A que tengo innate! ¡Ah, que hostia! ¡Que no tengo innate! ¡Verdad! ¡Vale! 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 Espérame, espérame, espérame! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Jodeos! Esa ulti, tío, la he tenido que tirar con Pai, porque, digo... Tampoco quería morir. Ahí no lo alio un poco. Prefiero, prefiero no morir antes que... Suena así, te has quedado... Ya me pone... No te llodes, me podías haber matado, si ni podras. No, pero una así. No sé por qué te has quedado ahí, como pillado. ¿Dónde? Antes de entrar a la torre. además las tiró la urquilla paik, la habías dado allí y se las tiró solo a paik? si, no sé por qué, o sea, no sé por eso y tiré el heal porque crea que es el ignite y no tengo heal por eso, vale, ya decía yo, digo, he escuchado lo de, uy el ignite que no lo tengo y digo, que coño vale, ya está acostumbrado a jugar el heal entonces, vale, bueno me gusta, ya me gusta va, 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 métete sin miedo, tengo flash, tú sigue ahí con los cojones y otra vez hacia arriba joder, se muere, me está muerto ya, ha tenido suerte, aguantado, que flipas, tío se muere esto aquí vale se me ha tirado con la ulti si, tío te lo puseo joder, qué pisados, tío ya, ya, se me ha ultado, tengo flash, eh ya, 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 me ha hecho bastante flash al canal p..tos son premies, además de equipo el tb2 este tb2, 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 tb2 y luego esta el caso también que creo que es tb2, sí sí así que está jugando como buena premia los tíata costó un huevo matar bien ya que no entiendo me queda un rata sin plan joder por la chica el último monte yo creo que te voy a robar min no me pién cabrón a por él dijo apuntado marrota el pinc que más para comer frutas no fue muy mal es que no 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 la sociedad se tiene la gente en el barrio otra vez la gente no confía el mundo ¿Tú tienes ulti? Si No, no, vamos a matar, vete, vete Ay, bueno, bueno Los he quitado, Diego, mira, tío No he dado ni uno Ralentizado Vamos Y otra vez Es casi de allí Que putada, tío Ya subo, ya subo Ya, ya, ya veo Ya, ya veo Trae el escudo Le jodí, eh Ah, pringao, no, que viene Que viene, que viene Vale, bien Muy buena, chicos Se la hemos hecho de flipas Adiós, Jin, vale, Gigi Ahora vamos Muy buena, al final no me ha matado Me cago, aprieta el culo, casi trago la silla, no joder Vale, me voy a pillar la otra movilidad, si está claro No Siempre está bien llevar pink Por qué no Vale, loco Eh, ya son bastante pecan Eh, sí en cuanto a más de que a la bota movilidad sobre todo contrapa y me viene muy bien los niños la calidad de los puestos un caso el presidente de la entidad de un cáncer con el fin vale como el patente es que se sabe sería pasapare de aprender No me llega ya Vale, muere Vale, perfecto Sigo teniendo de aprender Así que worth Muy buena, tío Déjame guardar Me lo pido Vaya ¿Tú, tengo tú? ¿Y si, eh? Tengo ulti Oh, no se lo esperaba, eh Dale, dale ¿No muere? No me jodas, tío Hostia Y me ha quitado el ping Qué putada Joder, mira que se lo ha hecho, eh Me ha acercado ahí en plan Estoy solo, estoy solo Me recubre luego el torno No lo he visto No lo he visto No lo he visto Ha quedado grabado tío, lo siento No, no no Ya no Solo lo he visto el todo Pero lo puedo ver cuantas veces quieran Este muy seguro Esa la pantalla de runas Bueno, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Va, vamos Va, vamos Va, va, va Vale, va Vale, buena pared Lo he tirado ahí No, rompemos torre Haciendo una alta O no, vamos Vamos ya, eh Quédate, quédate en la torre Voy Qué pesado, tío, con prosa Nosotros, coño Si puedes venir a Z2 WTF Tengo la ulti, eh Tengo la ulti, tengo la ulti Ah, lo he hecho fatal, mala mía, mala mía Se la hacemos a los dos, eh, callaos, costia Que vienen Mala mía, mala mía Voy a escalar Ah, que los dos escaparon Ah, no Acá, ya lo mató Vamos, vamos, la cilusión, tío, caérmelo Me tiran tú Pues tiramos a Jin Si, si, me va, tengo ulti aún, eh Hostia Si, se te ha ido ahí un poco la E, eh ¿Qué? ¿Cómo me lo ha quedado? ¿Le da un básico sin querer o qué? Eh, con la Eri, creo Si, yo creo que ha sido a Eri, porque no le da el básico, eh He visto algo hacer, shuu, pum Pero no ha sido la Eri, si será el bicho este cabrón Mírale como baila Entre la Eri y la carpa que tengo Vale, vamos Es una carpa, ¿no? El pez este, sí ¿Es un pez? Mola mazo, es una carpa No es el traje este japonés Es un pez, yo no sabía que es un pez Es un pez A ver, es un pez, si la carpa es un pez también, pero digo No, no, ¿en serio? Jo, macho, macho, macho Macho, bueno, da igual Espero que os haya gustado Lo voy a subir por el hecho de que yo creo que lo hemos hecho bastante bien y... Al menos os enseño ya a Yana Enterita Al principio eso Habré puesto lo de las runas y eso Como funcionan y... Las habilidades como funcionan también Pues eso tampoco lo he explicado mucho mucho dentro del gameplay Así que nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike Dejadme en el cajillo de comentarios que os ha parecido Y hasta el siguiente